Es tiro libre, ejecutó Cándido y en la media luna rechaza el jugador Scoto. Ahora el rebote lo toma cerca del círculo central Lozano. Abre para Camilo Cándido de muy buenos primeros minutos. La pelota larga, frontal le quedó a Fagunde, se allí va Fagunde. ¡Gol! 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 ¡Fagunde de Nacional lo más merecido! Fagunde, Fagunde, Fagunde del área rival. La mandó Camilo Cándido de muy, pero muy buenos minutos. Cándido de muy, pero muy buenos minutos. La tiró al área donde siempre pasan cosas. Falló el rechazo de los defensores violetas. Y ahí le quedó a Nacional con Fagunde. Tras el envío largo, Fagunde peleó con el jugador Jefferson Quintana que pasó de largo. No pudo de los altos. Y Fagunde como un 9 la metió suave al poste derecho de un FUR. Nacional 1 más que merecido. Muy buenos primeros minutos del decano del campeón uruguayo. Que pasa a ganar el Francino 1 a 0 con gol de Fagunde. Buenatoro Nacional lo más. Y la virtud, la virtud de transformar superioridad en resultado, en ventaja. Es lo que tenía que hacer Nacional. Yo decía, tenemos que aprovechar estos minutos donde Nacional era más, merecía estar arriba. Bueno, un pelotazo, así un pase. Un pase, más que un pelotazo, un pase de Cándido que cae al borde del área. Que le erra en el salto el defensa. Y Fagunde, es toda de Fagunde que arrancó notable el partido. Lo veníamos destacando junto con Zavala, junto con Cándido. Fagunde que la hizo toda. La bajó, se sacó al defensa de arriba. Y remató sobre el primer palo. Gol de Nacional. Qué bien le viene esto al bolso al principio del partido. Cuando era más, para allá poner la ventaja. Y ahora sí administrar los, no cuántos, 60, 70 minutos que quedan del partido. La pelota le queda a Fernando Lizari. Lizari la abre toda la cancha. Se viene Nicolás Rodríguez. Quieren desbordar a Lozano. Lo desbordaron. Le hicieron el 2-1. Valiente al medio. Peligro. Gol en contra, señoras y señores de Cándido. Empata Defensor Sporting. Cuando corren 38 y medio. Para el filo de los 39. Cándido en contra. Era una jugada totalmente aislada. El partido últimamente estaba parejo. Pero es injusto. Este resultado. 1-1 está el partido ahora en el Fragini. Sí, la verdad. Totalmente injusto con lo que se venía viendo. Pero lo que siempre digo, ¿no? Un gol no es ventaja. En el fútbol pasan estas cosas. Por eso es un deporte tan lindo, ¿no? Porque en cualquier momento puede pasar algo. Pero la libertad, ¿no? La libertad a la espalda de Lozano. La estancia que quedó entre Lozano y Boca Negra. Que la aprovecharon con un pase sencillo a la espalda del lateral de Nacional. Y después el centro rastrero que cruzó toda el área chica. Y en contra. Allí Cándido tratando de cerrar. Se la terminó metiendo adentro. Si no era Cándido, era el jugador defensor que estaba atrás. Balboa anticipa a Polenta primero. Hay un pequeño toque. Balboa abajo. Cuando tira valiente el pase rastrero. Balboa lo toca. Y bueno, cuando quiere cerrar Cándido la manda a guardar, ¿no? Yo me quedo con lo primero que dijiste, Mench. Y en el comentario para este empate, Violeta. Una estancia entre Lozano y Boca Negra. Si Lozano sale, Boca Negra tiene que salir a apretar más arriba, ¿eh? Sí, comparto. Por eso hay el desajuste, ¿no? El desajuste del zaguero que no estuvo para cubrirle la espalda. El volante tampoco llegó allí en esa zona. Muy solo. Mucha soledad. El primer error grave, si se quiere, de Nacional. Lo aprovecha Defensor. Un Nacional que se había quedado después del gol. Y que ahora tendrá que salir a buscar de vuelta la ventaja. Bueno, ahora... LW está firil.com. Sale con una de bowling ahí el arquero y capitán de Nacional, Sergio Roche. Toca para Boca Negra. Boca Negra rastrero. Entrega a la derecha. Avanza con pelota. Minada Lozano. Se frena. Engancha. Va a apoyar con el Jonas. Prefiere más atrás otra vez con Boca Negra. Está lento Nacional. Tiene que darle más dinámica. No puede terminar ahí la pelota. Bocanegra salió muy bien con Lozano por la raya. Para que la pelota llegue a tres cuartos de cancha. Y otra vez vuelve la pelota para Boca Negra. Ahí nos falta movilidad de tres cuartos para arriba. Prefiere el envío largo a Boca Negra. Pareció penal sobre esa bala. Pareció penal sobre esa bala. Señoras y señores. Sí, sí, sí. Penal, 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 penal. Penal para Nacional. Lo cobra Leodán González. Aleluya. 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 Penal para Nacional. Al fin. Menchi. Nos cobran uno. Tremendo. Allí el manotazo sobre la cara. Clarísimo penal. Aún Zavala se metía en el área sin nada de pretensiones. Porque la pelota lo iba a pasar. El manotazo claro en la cara. Lo derriba allí a Zavala. Lo tira de la oreja. De cachete. Penalazo. Penalazo para Nacional. Hay que aprovecharlo. Bueno, un envío largo de Boca Negra, eh. Que, como bien dijiste, Menchi, Nacional había llegado a tres cuartos. Apoyaron con Boca Negra. Y Boca Negra prefirió el envío largo que salió casi milimétrico, eh. Ahí donde estaba Zavala a las espaldas de Jefferson Quintana. Y fue un penal, para mí, bien cobrado. Aunque el bar lo está chequeando. Sí, está chequeando. Pero para mí está bien cobrado. Le termina pegando en la cara. Para mí va a ser penal para Nacional. Que tiene que aprovecharlo. Conseguí descuentos de beneficios exclusivos con el bolso. La tarjeta de crédito BBVA Nacional. Solicitala en BBVA.com.au Y notable Zavala que picó al vacío. Como tiene que picar el que juega atrás del nueve. Picó al vacío como si fuera el nueve de cuadro. Zavala. Bueno, hace de todo Zavala. Marca cuando tiene que colaborar con los mediocampistas. Y cuando no te mata un pique queda de número nueve, Menchín. Sí, sí, sí. Generó la diagonal ahí perfecta. Para exigir. Por lo menos para exigir. Era un pelotazo que era muy difícil que la controle. Pero exigió. Y en el exigir tuvo el premio del penal. Va a ir Juan Ignacio. El Colorado Ramírez para ponerse a ganar Nacional. Siete del segundo tiempo. ¡Ramírez! ¡Gol! 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 De Nacional Nomar Ramírez. En Colorado cambiando el penar por gol. Una de sus especialidades de los doce pases. Ramírez no falla. Y la metió fuerte al posto izquierdo de Fura. Arriba. El arquero para un lado. La pelota para el otro. Bien tirado fuerte y arriba. A los siete minutos y medio de este segundo tiempo. Pasó a ganar el campeón uruguayo. Pasó a ganar Nacional en el Francini. El bolso 2. Ramírez de penal bien cobrado. Defensor Sporting 1. En el apertura y por la anual. Esto termina fin de año. ¡Nacional Nomar! El relato Tricolor. Notable ejecución de Colo Ramírez. Notable. La pelota fuerte. Arriba. Inatajable para el arquero. Y se pone a ganar Nacional en un regalito que nos dio este segundo tiempo. Para quedar arriba. Se hizo justicia. Nacional había merecido más en el primer tiempo. Y arranca este segundo tiempo arriba. 2 a 1. Se pone a ganar el Tricolor. Su gol así el juvenil. Si lo habilitan va a tener la suya. Me gusta para que liquide el partido Damiani. Te llamó la atención el cambio de Fagundes. Porque Zavala sigue en cancha. Jugó los 90 en Brasil. Y Zavala sigue corriendo. Sigue en campo. Sí, sí. Por eso me llamó la atención. Eso habla de lo bien que está físicamente también Didi. Es un mérito de él estar en esta forma. Sí. Gran partido en Brasil de Didi. Que ahora es Didiño Zavala. Después del partido en Brasil. Después del golazo Didiño. Es Zavala. La pelota se perdió afuera. Es lateral que va a tomar Nicolás Rodríguez para el conjunto Violeta. Se la rima allí Rodrigo Pérez. La pelota va. Ahora para Joaquín Valiente. Valiente entrega atrás. La pelota le queda a la de Los Santos. Guillermo de Los Santos para Jefferson Quintana que está molestado. Ahí avanza el número 14. Intenta el pase en corto para Barcia. Intenta combinar con Escoto. Abre la cancha para Pintado. Desbordó. Se fue de Martínez. Centro rastrero. La saca nacional. En el contorito. Otra vez Escoto. La tiró a cualquier lado Escoto. Pero la pelota sigue en campo. Se esforzó. La pelota la sigue teniendo el Violeta. Rodea al área de Nacional. Centro de Nicolás Rodríguez. Gol del Violeta. Gol del Violeta. Gol del Violeta. Gol del Violeta. Barcia. Se quedó el Chino Rocher otra vez en el arco. La verdad. Otra vez el Chino Rocher que en esta no pudo salir. Se quedó clavado. Y Barcia. En el área chica casi. De cabeza la manda a guardar. No lo grita. El ex Nacional. El Chino Mida. Desconsolado. ¿Qué viste Menche? El partido está 2 a 2 ahora. Cuando corren exactamente 24 minutos del segundo tiempo. Otra vez, ¿no? Otra vez cuando Nacional parecía tener controlado el partido. Una pelota que cae al borde del área chica. Una llovida. Tremendamente llovida. Para mí es toda de Sergio Rocher. Esta sí, ¿eh? Lamentablemente hay que decirlo. Hay que decirlo que lo que uno ve. Es toda de Rocher. Que debió salir a buscar esa pelota. Cabeció solo, ¿eh? Absolutamente solo en el borde del área chica. Leandro Barcia para poner otra vez el empate. Otra vez a salir a buscar el partido.